Hola comunidad, CompraGamerTV llegó a la Comic Con 2019 en su edición número 13 para mostrarte todo lo que tiene que ofrecer este fin de semana en Buenos Aires. Y tenemos tres días cargados con todo lo que a ustedes les gusta. Tenemos un escenario donde nos van a estar presentando actores internacionales, invitados de lujo, lo mejor de lo mejor, en cinco pabellones. Muchachos, tenemos hot player, manga, cómic, todas sus series favoritas, estrenos de películas nuevas, yo no sabía que se iba a enterar a Anabel 3, por ejemplo, y muchas cosas más, muchachos. Y lo más importante de todo, el stand de gaming, donde se van a enterar todo, hoy, acá, en este video. ¿Se fue? ¿Dónde se van? ¿Mi billetera? ¿Desaparecía? Llegamos a la parte con más vida de la Comic Con 2019, al lado mío tengo a Valentina Creep. Valen, ¿cómo andas? Hola, Lay, ¿todo muy bien? Estamos acá en Comic Con, en el sector de cosplayers, justamente, y bueno, pasándolo muy bien. ¿Cómo te recibe la gente? Increíble, la verdad la gente siempre es muy intensa, siempre vienen. Hola, Vale, ¿cómo andas? Yo de hecho vengo siempre a Comic Con solo por la gente, por la gente me encanta, me fascina verlos. De hecho, recién hace poco vinieron un montón de chicos de la Legión y la verdad estoy muy contenta, muy feliz. Y hoy tu look es de... Psylocke, de X-Men. De X-Men, bueno, espero que les guste. Comentame, sos, ya sos amiga de la casa, así que te esperamos en Compragamer TV dentro de un poco, cuando estás más que invitada. Y tus próximos pasos, ¿qué te vas a estar encontrando haciendo? ¿Qué se viene ahora? Bueno, la semana que viene voy a estar en Córdoba, después voy a hacer mi cumpleaños, que nada hay que ver, vamos a contarlo ya que estamos. Y bueno, y la otra semana me voy para Ecuador, que estoy invitada en uno de los Comics Weekends. Va a ser bastante intenso también el tema del viaje, pero bueno, acá estamos, siempre es así, ¿no? Tiene que ser todo siempre intenso, siempre full, trabajando, así que bueno. Una anécdota me gustaría que nos cuentes, ¿qué es lo más loco que te pasó en una convención como esta? Creo que lo más loco que me pasó fue tener filas de gente, todos amontonados, como si fuese un laberinto, la gente esperando y yo no darme cuenta de la cantidad de gente que había. Y me quedo siempre hablando yo con la gente, estoy como, ay, bueno, ¿y cómo andás? Y eso y lo otro, y todo el tiempo lo mismo. Y en un momento miro, y estaba toda esa gente, y digo, perdón, ¿está en mi fila? Sí. No me lo creo, ¿eh? La idea como, ay, perdón, y le digo, estoy hablando. Y ya era como, ay, no, disculpe, necesito esperar. Bueno, y básicamente fue eso, digamos. No es tan loco, pero a mí me pareció como sorprendente en su momento. ¿Y vos qué crees? ¿Que es una mezcla de tu persona con justo el personaje con lo que vos transmitís? Debe ser un poco de todo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general, lo que mismo estaba hablando ayer con una amiga, le digo, bueno, voy a ver qué llego a la Comic-Con, no me decido, tengo esto, tengo lo otro. Y me dice, no, bueno, vos lleva lo que sea, a ellos les gusta. Porque yo en general me gusta mucho interactuar con la gente, con los personajes que llevo. Por ejemplo, tenía ganas de venir de Rockfog y agarrarlos con el gancho, sacar fotos así. Creo que a la gente le gusta mucho eso, todo lo que sea interactivo. Sí, totalmente. Así que, ¿sabés qué? Tengo ganas, tengo ganas de vestirme yo, de hacer un cosplay, pero no sé de qué. O sea, me gustaría una recomendación tuya. Lo que me gusta son los clásicos, tipo Tom Ryder o... Yo te veo mucho con Lara Croft, con Jill Valentine, también te veo de Mortal Kombat con una Jade, con una Kitana. Una Kitana estaría explosiva. Está bueno. Me encanta. Cuando quieras, ya sabés, me parlás así por interno y yo habilito toda la mercancía. Bueno, Maren, muchísimas gracias y que disfrutes la Comic-Con 2019 y todo lo que se viene también, que sea éxito siempre. Muchísimas gracias, Lai. ¡Ay! ¡Mua! 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 Y entre las cosas más raras que vas a encontrar en la Comic-Con, venga, vení, vení. Tenemos acá a Neko, esta cosa disfrazada que me sorprendiste, negro, ¿todo bien? Todo bien, me siento raro. Es raro no verte jugar y verte disfrazado. ¿De qué te disfrazaste? De Loki del conurbano. ¿Cómo, Loki del conurbano, negro? Sí, parecés Loki, pero no de ese personaje. No, no, estoy medio loco, sí, pero tengo un problema. Puente. No tengo la cintita elástica acá atrás y lo tengo pegado con cinta, para ser de honesto. Y es como que me lo dejo acá, tuki, y cae. Tuki, y cae. Es como vaca más rí, vaca más bajo. Literal. Tengo que estar ahí como Goku y listo. Bueno, error de novato de primer cosplayer. Pero bueno, te lo puedo perdonar, negro. ¿Vas a estar con nosotros o no? Sí. Y voy a estar con ustedes. Ahora vine con Mery, también, que está por ahí atrás. Vine con unos amigos, así que es raro, ¿viste? Las primeras veces es raro. Hay que aventurar. ¿La prueba es duele? Sí, la verdad que duele. Perfecto. Te lo digo yo que tengo cinta en la cara. Perfecto. Bueno, esto que está acá es Neko, muchacho, así que... Gracias por agacharte, negro. No, por favor. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por darme la nota. ¿Me pudiera llorar que me duele la cara? Anda llora tranquilo, boludo. Listo, lo dejamos acá entonces. Pues se va Neko. Y es así como después de cinco povisiones quedamos muy alto. Ya estamos liquidados, muchachos, al igual que mucha gente, ya son las 6, 7 de la tarde y nosotros ya nos vamos despidiendo de esta edición 2019 de la Comic Con. Muchísimas gracias a el Local Strike Argentina Game Show. Nos vemos en octubre seguramente ahí. Exactamente, nos vamos a estar viendo en la AGS, ya sea con un stage, si nos cruzan por el camino, etcétera. Así que bueno, nosotros cerramos este bloque y nos volvemos al programa. Nos vemos ahí.